Entran a CapCut, seleccionan su proyecto, pulsan en el que van a modificar, luego relación de aspecto. Pulsan en 2.35, uno que tendrá este video al exportar. Pero ahora salen estas rayas negras, deben ir donde dice escala, para poner el video en modo cinemático, deben subir la escala hasta que las rayas negras desaparezcan, no saldrá cortado su video. Si fue grabado en ese aspecto para salir las rayas negras arriba y abajo.